Trillo se prepara para celebrar este fin de semana una nueva edición de su Feria Chica, unas fiestas muy esperadas por ser las primeras del año, por coincidir con el final del curso escolar y en esta ocasión, de manera especial, por sus vacas por el tajo, que regresan al ruido fluvial tras el parón sufrido el año pasado a causa del alto caudal que registraba el río. Junto a ellas, un toboán gigante XXL de más de 20 metros y un tributo al grupo ABA serán los platos fuertes de una feria chica que se desarrollará del viernes al domingo. El cohete que dará, por iniciado el encierro por las calles, será el sábado por la mañana y dará la bienvenida a un día de lo más completo. Tras disfrutar de los astados de Andrea o Chaita, de Cifuentes, por la calle Tajo Nada, los más pequeños también podrán correr e incluso acariciar a pequeños terneros en su encierro chico. Por la tarde llega la suelta de las vacas por el tajo, el evento estrella de estas fiestas, que arrancará a las 6 de la tarde por el paraje conocido como La Isla, junto a la Plaza de Toros. En esta ocasión serán 7 las vacas bravas que se soltarán en el ruido fulial del Tajo, un coso este alargado y comprendido entre el puente, que se vaya a nivel del agua por la ocasión, y la parte más baja de la isla, la más próxima a la Plaza de Toros, que también queda cortada al paso de los astados. Todo hace indicar que en este 2019 sí se podrán soltar las vacas, a diferencia del año pasado, cuando su gran caudal lo impidió actualmente, son 8,93 los metros cúbicos por segundo que registra el río a su paso por trillo, mientras que el pasado año por estas fechas se superaban los 20, lo que supuso la suspensión del evento por la seguridad de animales y corredores. El tobogán gigante quedará instalado en la esplanada de la calle Jardines. Será una de las actividades infantiles programadas para el domingo por la mañana, junto a otras como los hinchables, la fiesta de la espuma, el pintacaras, los polvos mágicos o el tradicional encierro infantil. Una comida popular como es costumbre y un concierto de tributo a ABBA, que también se ha convertido en un clásico, darán por terminada la Feria Chica de Trillo. ¡Suscríbete al canal!